Debut positivo, tuvo el club deportivo Delfines Ecuatzacoalcos en la temporada 2024-2025 de la Liga TDP, al empatar 1-1 de visita con los estudiantes Elcovache en juego de la fecha 1. Celebrado en el estadio Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los cetáceos se pusieron adelante en el marcador al minuto 8, con gol de Juan Córdoba, quien a pase de Alan Barradas, logró mandar el balón al fondo de las redes. Es ventaja que mantuvieron en gran parte del encuentro, debido a que al 90 por la vía penal, llegaría la igualada con anotación de Martín Madariaga del conjunto local, culminando así el tiempo regular. En la definición del punto extra, los veracruzanos se impusieron 5-4, agenciándose dos dígitos en su presentación, en la tercera división profesional del fútbol mexicano. Estoy muy emocionado de poder ayudar a mis compañeros en este trabajo y poder ayudar en el marcador y dar las gracias al profesor Humberto por la confianza que me ha tenido. Mucha confianza porque es el arranque del partido, del inicio del torneo y qué mejor que empezar con dos puntos. Humberto Andrade, director técnico del Depor, comentó que seguirán entrenando para que el plantel mejore en algunos aspectos. Sobre todo nosotros el orden y la forma organizativa de juego, al margen que físicamente vamos en ascenso, Dios primero ya en unos días más yo creo que optimizamos eso. Y sobre todo porque venimos a una plaza, si no la más difícil yo creo, de este grupo, con uno de los equipos más protagonistas y muy buenos los dos puntos. En la jornada dos, los delfines que sumaron sus primeras unidades dentro del grupo dos, recibirán en el Olímpico Rafael Hernández Ochoa a los milenarios de Oaxaca. Duelo a disputarse el 21 de septiembre, a las 16 horas. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.